Yo sobrevive fuerte, moriré en el intento Se falla cien veces antes del primer acierto Concierto con la que un campo sin ellos no sería lo mismo Ginko acepta el reto, como van mi espinzo Ofrezco más de lo mismo, pero de otra forma Vengo dando al pie con la cara del sol de la mamorra Soldado arítmico que la clava en cada caja Aprendí lo que era el rap antes que hacerme una baja Ni Rajoy ni Rubalcaba, vengo de Alacena El listón está bien alto y el rap sin esta envena No es la suba tu política que aplicamos la nuestra Las letras con mensajes sin miedo a que te detengan No vengo de ningún gueto, soy de clase media baja Me miran raro por ser rojo en un pueblo medio facha Ni Merkel, ni Orán, ni siquiera Obama en mi pradera De papel que no me paran nada Dicen por ahí que nuestro estilo es agresivo En este juego hay que serlo si no quieres ser comido Soporto las patadas, por eso sobrevivo Soporto las patadas mientras lucho con estilo Corrupción en un país que se muere de hambre Que se muera Bartena Y su puta madre pagamos por los actos de falla Es codicioso, la justicia en España es el mayor de los tongos Hoy en día ser comunista es casi una moda Niñados dicen serlo pero hacen caso a la caja tonta Yo hago caso a mi instinto por eso sigo en pie La fábrica es un ya pero el nuestro es el poder No llego a los 20 pero lo hago mejor que muchos Más de 10 años escuchando rap y sin ídolos de humo Hay pocas personas a quien se le agradezca de verdad Se le agradezco a todos los que me apoyaron Papas y en el rap Lucho por seguir vivo Si tengo motivos Concibo, escribo y así sigo y digo Lo que pienso saca a flote Mis pensamientos igual que al dote Mis amigos dicen dote no paras un momento Me envuelve Y vuelvo pero nada se resuelve Los problemas se disuelven y así no puedo cogerlos Pero si verlo Sigo con mi amor eterno Aunque ha pasado tiempo Sigo con el rap y su cimiento Cuatro elementos del movimiento que llevo dentro Y una lucha interna que la nubro con la interna Y entro en conflicto conmigo mismo Rayándome, emparanoyándome conmigo mismo Así es la vida Subes o te dejas caer de la cornisa O lloras o te partes de la risa Ahora lo que os queda es cambiarse de religión Y ir a misa Y quizá Dios os escuche, descanséis en el cielo Creo que yo con mi fumeta en el infierno Follando, fumando, bebiendo, desahogando, penas y recriendo Viendo el mundo, su destrucción Ahora si no me hundo Yo os alumbro con una nueva aparición De cero más profundo Son demasiadas horas, minutos, segundos Con bolígrafos, letras, segundos Metas superadas, pero queda mucho Escucho balas silbando a mi alrededor Pero tengo demasiado cartucho en la de cámara Y no me callarán, no me pararán No tengo frenos, no puedo frenar De maracena la cosa está fatal Pero quien dijo que había muerto el rap Mientras estemos nosotros eso no será verdad Las margadas son patatas en tu puta cara Que no saben nada No saben nada Bueno, vamos ver Chau No